Muy buenas noches iglesia, te invito en este momento, levantes tu mano, una mano al cielo y vamos a decir gracias Dios, vamos a decirlo conmigo, gracias Dios por darme una casa como camino de vida Y sabes que no sé tú, pero yo amo, amo, amo con todo mi corazón que camino de vida sea mi casa, sabes por qué, porque siento que somos una iglesia que no ve el entrar en una conexión con Dios como un protocolo Sino que lo hacemos de forma natural y sabes que, al final Jesús murió por eso, Jesús murió para que rompa ese velo que había de una distancia entre nosotros y Dios Y tú puedas tener el libre acceso de poder ir con brazos abiertos al Padre y sabes que, nuestro Padre nos ama, nuestro Padre nos cuida en todo tiempo Siéntete libre de en ese momento que dejarte engreír por nuestro Padre y vamos a alabar con todo, amén, amén, vamos Y tú estás, donde estoy, nunca me dejas, solo en ti confiaré En medio de la antipresar, junto a mi Dios, siempre en ti confiaré Más en el mundo si te amaré ¿Y tú estás? ¿Y tú estás? Estamos de ventajos para cantar ¿Y tú estás? ¿Y tú estás? Tu amor me cautivó Tu gracia me cambió Es sin igual, es sin igual En dolor y en temor Tú estás contigo En tu amor te esperaré Y con mis ojos por caer Tus brazos me atrapan, en Jesús confía en Tu amor me cautivó, no hay nada igual, no hay nada igual Tu raza me dejó, es sin igual, sin igual Tomás en mi lugar, fue por amor, fue por amor Por siempre reinarás, no hay otro igual Oh, 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 oh… ¿Quién estás a mi voz reclamar? ¿Qué es miestar? Que nuestra voz se produktas para quitar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salen amigos en la mar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra voz le damos para cantar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu amor me cautivó No hay nada igual No hay nada igual Tu gracia me rompió Es igual No hay nada igual Fue por amor Por amor Siempre reinarás Y hay otra igual Oh, 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 oh Yeah Soy aquí, no tengo nada más que dar Todo en mí anhela solo adorar Con manos vacías vengo, con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Con todo si en ti te tengo Tierra ciego ya no puedo ver A tus pies mi vida vengo a entregar Solo en ti encuentro mi lugar Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Fuerte Dios es amor Dios es amor Eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo si en ti te tengo Eres ciego ya no puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo si en ti te tengo Eres ciego ya no puedo ver Con manos vacías vengo Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Dios es amor Por tu amor ConARRASS Si en ti te tengo Con menos vacías vengo Porque tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Y en tuなので Tengo todo si en ti te tengo Tu eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo si en ti te tengo Tú eres ciego, yo no puedo ver Yo no puedo ver Amén No sé ustedes, pero la atmósfera en esta noche Nos dice que va a ser una gran noche Y de esto recién comienza Estamos solamente en un pedacito de todo lo que sucederá En esta noche, bienvenido a casa Bienvenido a tu familia Si es tu primera vez aquí Bienvenido a Noche CDB De una manera especial Si alguien te trajo, si alguien te invitó Realmente es porque te ama Y ha sido una buena decisión estar aquí Es nuestro deseo que tú salgas de aquí No como llegaste, sino salgas con algo de parte de Dios En tu vida y creemos que será así Por favor en este momento Si pueden tomar asiento Ahí donde están También queremos dar la bienvenida Una vez más A unos amigos pastores Desde Argentina Que están por aquí Puedo ver sus manos Estuvieron en Cusco estos días Conociendo Machu Picchu y el Zoroche Ok, tenemos ahí en Cusco Gracias por estar aquí con nosotros este día En este momento nos vamos a preparar Para recibir los diezmos y las ofrendas Si usted necesita un sobre Por las tribunas, por los pasillos Están nuestros reps En su mayoría con polos rojos Porque es una semana que viene Una semana de servolución Si usted necesita un sobre Solamente levante su mano Y mientras preparamos para este tiempo de dar Tenemos una enseñanza De parte de nuestro pastor Acerca del diezmo Entonces mientras preparamos para este tiempo Miramos también la pantalla Hola Iglesia Camino de Vida Habla el pastor Robert una vez más Y mientras que estamos preparando A recibir la ofrenda en este día Y mientras que los reps están pasando Puede levantar su mano para pedir un sobre Quiero una vez más Darle una pequeña enseñanza Sobre el diezmo Ahora hay muchos que tienen esta idea Vamos a entrar a algunos mitos Algunos dicen que el diezmo es bajo la ley Y por eso como somos bajo la gracia No tengo que diezmar El error en esto son dos áreas Número uno es la idea que Dios quiere quitar algo de mí Es decir me está quitando algo No hay nada más lejos de la verdad La verdad es Dios quiere bendecir su vida Y lo otro que podemos mencionar rápido Es que hay patrones y principios en la Biblia Y lo que vemos es que este El diezmo encontramos en el primer libro en la Biblia Cuatrocientos años antes de la ley Lo cual nos muestra es un patrón Basado en un principio Y los patrones y principios Cuando los aplicamos a nuestra vida Seramos bendecidos por ello Y esto es antes de la ley Durante la ley Y también en el Nuevo Testamento Gracias Recuerda que habíamos leído este pasaje En Hebreo 5 5 verso 13 Todo aquel que participa de la leche Es un experto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen sentidos ejercitados En el discernimiento de bien y de mal Ahora, lo que está hablando es crecer Es hermoso, simpático Cuando hay un bebé recién nacido Y este bebé recién nacido Es hermoso darle su leche Pero no hay tanta simpatía O tanto cariño En dar un adulto mayor Un biberón Es decir, dar solo leche Llega un momento Como dije Ya quiero lomo saltado Y el deseo de Dios Es que crecemos también En la fe Y toda esta referencia de Hebreos Está hablando acerca de crecer En razón de dar En otras palabras Madurez es cuando nosotros aprendemos A dar de nosotros Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios está hablando De dar el 10%? Y quiero mencionar En el libro de Lucas Capítulo 16 Y el verso 11 Le voy a leer Dice así Pues si en las riquezas injustas No fuisteis fieles ¿Quién os confiará el verdadero? Observa lo que Dios dice Riquezas injustas A veces tenemos la idea Yo tengo aquí 10 soles Y la idea Si yo encuentro estos 10 soles En la calle Wow, gloria a Dios Bendecido Amén Y la idea es que el dinero Es neutral Es decir, si soy bueno El dinero es bueno Si soy malo El dinero es malo Si lo recoge un bueno Bendecido Si recoge un malo Ya el dinero es malo Pero la Biblia dice Que el dinero En este verso La Biblia está hablando El dinero es injusto Es decir Ya hay En el contexto De este verso Un espíritu Conectado Al dinero La Biblia lo llama Mamón Si leemos Si en lo ajeno No fuisteis fieles ¿Quién os dará Lo que es vuestro? Ninguno puede servir A dos señores Porque Aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menosprecierá al otro No podré servir Dios Y las riquezas Y en la Biblia En riquezas Hay un número ahí En la margen Y dice No puede servir Dios Y mamón Como hemos estado hablando Mamón Es un espíritu mal Y lo que está diciendo Riquezas injustas Dinero es en sí injusto Porque hay un espíritu Conectado a ella Pero hay un principio Y esto encontramos En toda la Biblia Génesis Bajo la ley Nuevo Testamento Le leo Romanos capítulo 11 Y el verso 16 Romanos capítulo 11 Y el verso 16 Observe lo que dice Si las primicias Son santas También Lo es La masa Restante Si la raíz Es santa También Son las ramas En otras palabras Si el dinero Es injusto Cuando damos Las primicias A Dios El resto Queda Bendecido Por Dios Es decir El resto Queda ya Bajo la protección Y la cobertura De Dios Entonces El diezmo No es que Tengo que diezmar Es una oportunidad De ver Como Dios Quiere Bendecir Su vida Yo le animo Como dice la Biblia Probarme En esto Comienza A aprender A crecer También En este Tema De dar Y va a ver Como Dios Puede Comenzar De bendecir El resto Y mucho más Ahora Recibimos La ofrenda Como dijo Nuestro pastor En el video El diezmo No es una imposición Que debemos cumplir Sino un privilegio La forma De como Dios Provee A nuestra vida Es cuando confiamos Bendice Bendice cada Bendice cada empresa Cada negocio Cada familia Cada trabajo Sea bendecido Por ti Para ser de bendición También A otras personas Te pido Que uses estos diezmos Y estas ofrendas De la mejor manera Para extender Tu reino En el nombre De Jesús Amén En este momento Van a ir pasando Los baldes Delante de usted Pero mientras van pasando Los baldes Quiero recordarte Algo que estará sucediendo El día sábado Como ustedes han visto Los reps Y la banda de música Y algunos otros Voluntarios Están con polo rojo El día de hoy Es que estamos Preparando el ambiente Para este sábado 24 Que es el día central De servolución ¿Cuántos han ido Alguna vez A servolución? ¿Puedo ver su mano? ¿Es verdad Lo que dice la Biblia Más bienaventurado Es dar Que recibir? ¿Es verdad Los que han ido? Si tú no has ido A servolución No te pierdas Este día sábado Tendremos El día central ¿Qué es servolución? Una revolución De servicio ¿Cómo puede ser parte? Solamente al final Del servicio En el patio En mesa De servolución Puedes inscribirte Para ser parte El día sábado Aquí desde temprano Estaremos Juntándonos Para alabar Y salir A bendecir Diferentes lugares En la ciudad No te pierdas Este día central De servolución Mientras seguimos Recogiendo Los diezmos Y ofrenda Tenemos otras cosas Que están sucediendo En nuestra iglesia Y no queremos Que te lo pierdas Entonces Todos prestamos Atención A la pantalla Hola iglesia Estas son las noticias Hoy domingo En Camino de Vida Estamos a vísperas De la sal Y realmente Estamos demasiado Emocionados Por lo que está Por venir Esta conferencia Creativa La sal Tiene que ver Con cinco áreas Específicas Alabanzas Comunicaciones Producción Arte de escénicas Y liderazgo Porque liderazgo Queremos que tu pastor Tu líder Vengas con tu equipo A enriquecernos Mutuamente Podremos hablar Mucho del cómo Lo cual lo haremos Pero más que nada Vamos a hablar Sobre el corazón Detrás de por qué Lo hacemos Tenemos invitados De lujo Este año Tony Romero Que es de Hillsong Él específicamente Está en Hillsong Buenos Aires Y Hillsong Sao Paulo Él es el que traduce Todas las canciones De Hillsong Al español Las que tú y yo Cantamos Él las tradujo Y tiene tanto que dar Al cuerpo de Cristo Estoy emocionado Que él venga aquí También tenemos A Steven Richards No solamente Él es una mente Increíblemente creativa Él vino Y ha producido El último disco nuestro Y va a producir El siguiente que estamos haciendo Él es el líder De la banda Un corazón Que realmente Tiene tanto que dar Pero lo que él también Tiene es Un asunto de liderazgo Que vamos a explotar En esta conferencia Y me emociona mucho El otro invitado Es Josiah Hansen Su forma de pensar Es probablemente La que más me reta a mí En mi vida personal Lo que están haciendo En Tepic Nayarit Una ciudad Súper pequeña Una iglesia Una iglesia De primer nivel Una ciudad muy pequeña Nos inspira Y realmente Nos quita Todas las excusas De que mi ciudad No se puede Además tenemos Todo nuestro equipo Aquí presente El equipo de comunicaciones Todo lo que es producción Alabanzas Y sabes Yo estoy emocionado Porque nuestros pastores Robert y Karen También estarán presentes Dando lo que ellos tienen Para inspirarnos Durante este tiempo Si eres nuevo en Camino de Vida Tenemos algo que hemos diseñado Solo para ti Se trata de crecer Es una clase En cuatro pasos Cuatro pasos Que te ayudarán A conocer más de Dios Y de la iglesia Cuatro pasos Para conocer nuevas personas Cuatro pasos Que cambiarán tu vida Y este domingo Tendremos el paso Número tres Si quieres más información Acércate a la sala De bienvenida Y si tú no eres nuevo En Camino de Vida Y no has llevado a crecer ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que me baje No Tú no has llevado a crecer ¿No? No Ahorita Ahorita abajo No Lo voy a hacer crecer En una No 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 Ahorita abajo 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 Y el domingo Y el domingo Ahorita abajo 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 Tu nombre Tu nombre Levantaré Por siempre Alabaré Tu nombre 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 Alabaré Dios Todopoderoso Cantamos en tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Amén Dios Todopoderoso Cantamos en tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Amén Dios Todopoderoso Cantamos en tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Una vez más Dios Todopoderoso Cantamos en tu amor glorioso No brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Amén Dios Todopoderoso Cantamos en tu amor glorioso No brillas más que mil estrellas Amén 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 Tu poder lo harás Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, hoy sopla viento en mí Que te adore a ti, cantaré, cantaré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, que con Tu poder Las iglesias vencerás No hay otro nombre igual Tu vivo estás, esa gran majestad No hay otro nombre igual Cristo, 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 la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, 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 la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo, con tu poder, con tu poder, las sin nieblas vencerás, no hay otro nombre igual, tu vivo estás, exaltado en majestad, no hay otro nombre igual. Oh, con tu poder, las sin nieblas vencerás, no hay otro nombre igual, tu vivo estás, exaltado en majestad, no hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante. Cristo, 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 no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante. Cristo, 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 con tu poder, las sin nieblas vencerás, no temeré. Cristo, Cristo, con tu poder, las sin nieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Cristo, con tu poder, las sin nieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Jesús, con tu poder, las sin nieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Su cuerpo muerto en dolor En el sepulcro reposó En soledad Él se quedó Jesús me sirvas y es el Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré De verdad es que te cantaré Señor, Señor mi Dios Pero antes amanece Un gran estreno se escuchó Donde está muerte Tu aguillo Cristo Jesús Resucitó Alabaré Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Y eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Pero al tercer amanecer Un gran estruendo se escuchó Donde está fuerte tu Hijo Y Cristo Jesús resucitó Muy pronto Él regresará Su rostro resplandecerá En su presencia estaré Y cara a cara le veré Alabaré al Señor mi Dios Proclamaré eternamente Te cantaré Señor, Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Te cantaré Señor, Señor mi Dios Te cantaré Señor, Señor mi Dios Te cantaré Señor, Señor mi Dios Por tu amor Lo que soy Lo entrego a ti Mi roca, oh Dios Por tu amor Lo que soy Lo rindo a ti Ante tu amor Por tu amor Lo que soy Lo entrego a ti Mi roca, oh Dios Por tu amor Lo que soy Lo rindo a ti Ante tu amor Tu mandaré Mi fundamento Es la esperanza En que crees Tu amor Es para siempre El monte santo No va a caer En la tierra Esperanza Que se haga aquí Tu voluntad En la tierra Esperanza Tu reino Te clamamos Te clamamos Santo 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 Te clamamos Santo Vamos Santo Te clamamos Santo Te clamamos Santo Te clamamos Santo, Santo, Santo Te amamos Santo, eres Jesús Te amamos Santo, Santo, Santo Te amamos Santo, eres Jesús Te amamos Santo, eres Jesús What a great service this is Feel the Holy Spirit here tonight Yeah I love this church I love all its pastors and leaders and workers I love all its people In my opinion One of the great churches in this world It's a great night, it's a great night Kathy and I just love it Turn around and say to three people You did not come with Tonight is my night Voltea a alguien con quien no has venido esta noche A menos tres personas Y diles, esta noche es mi noche May be seated Podemos tomar asiento Thanks guys Tonight Esta noche I want to minister to you on this subject Quiero ministrarles sobre este tema Never give up Nunca te rindas Let me say that again Voy a decirlo de nuevo Never give up Nunca te rindas I want everybody to shout it out loud please Never give up Quiero que todo lo grite Todo mundo lo grite a todo pulmón Nunca te rindas Nunca te rindas Nunca te rindas Oh yeah Bien Oh I'm reading from two verses Voy a leerles dos versos Ecclesiastes chapter 9 and verse 10 Ecclesiastes 9-10 Whatever your hand finds to do Do it with all your might Todo lo que te venga a mano para hacer Hazlo con todas tus fuerzas And then Romans chapter 12 verse 11 From the new international version Luego Romanos 12-11 De la versión internacional Never be lacking in zeal But keep your spiritual fervor Serving the Lord Nunca dejen de ser diligentes Antes bien Sirvan al Señor Con el fervor Que da el Espíritu En un manual De un educador americano Llamado Thomas Palmer Él anima a personas Que alguna vez han fallado A no renunciar Sino a seguir intentándolo Y Él hizo esta declaración Que tal vez algunos han escuchado antes Si a la primera fallaste Intenta Intenta Inténtalo de nuevo I don't believe In failure Yo no creo En el fracaso I believe It's part of Getting experience Sino que creo Que es parte De conseguir Más experiencia Entiende Entiende que Dios Nunca se rinde Con nosotros Tampoco se rinde Con las cosas Que hacemos En Romanos 8-37 Dice que somos Más que vencedores A través de Aquel Que nos amó Cuando tú y yo Fuimos salvos Por primera vez Nunca empezamos Como vencedores Sino que empezamos Como más que vencedores Aleluya El plan de Dios Es que seamos vencedores No importa Qué tan difícil Las cosas pueden ser En Acts chapter 1 Verse 8 Y como en el Verso 1 Perdón Hechos 1-8 Dice que vamos a recibir Poder después de que El Espíritu Santo Venga sobre nosotros Dios nos ha dado El poder Para levantarnos Por encima del dolor De las heridas De las ofensas Y de nuestras Propias fallas De levantarnos Por encima De cualquier circunstancia Que se nos venga Quiero decirte una historia Que me sucedió Cuando tenía 16 Yo había estado Yendo Había sido salvo Ya por un año Y en la iglesia Donde yo recibía Al Señor Algo milagroso Sucedía Cada domingo Por la noche Los ojos De los ciegos Se abrían Gente que no podía Caminar Caminaban Personas que no Escuchaban Podían escuchar Y cosas salían De los cuerpos De las personas Y gente era curada De enfermedades Incurables Para mí No había más Cristianismo Que este Y siempre se nos decía God heals God heals The sick God can raise The dead God is a God Of the impossible Que Dios Que Dios Es un Dios De lo imposible Entonces mi amigo Y yo Escuchamos De un hombre Que había fallecido Él era uno De estos Pioneros De fe En mi país Y mi amigo Me dice Tenemos que levantarlo De los muertos Y yo le digo Claro que sí Vamos a hacerlo Nunca lo habíamos Hecho antes Pero no sabes Si va a suceder Hasta que intentas ¿No? ¿Me escuchas? Tú puedes sentarte Y decir No sé si va a funcionar Pero nosotros Nosotros dijimos La Biblia dice Que se puede Vamos a hacerlo ¿Qué tenemos que perder? No se va a ofender El hombre Ya está muerto Así que fuimos A la casa Y en aquellos tiempos Cuando alguien moría Los mantenían En la casa Así de viejo soy Así que su Viuda Responde A la puerta Y le decimos Hemos recibido Noticia De que su esposo Ha fallecido Y ella dice Sí Y le decimos Hemos venido A levantarlo De los muertos Y ella me dice Vengan adentro Vayan por ello Háganlo ¿Dónde está? O sea Nos sentíamos Como dos gigantes De la fe Y me dice Está arriba En el segundo piso En el cuarto Lo habían puesto Sobre la mesa Vayan Háganlo Así que fuimos allá Pusimos nuestras manos Sobre Echamos fuera El espíritu de muerte Lo echamos fuera Muchas veces Y nada pasó Algunos de ustedes Se pueden ofender No lo hagan Por favor Mi amigo me dice Tenemos que soplar El aviento de vida Sobre él Así que soplamos Nada sucedía Y seguimos En esta rueda Por un rato Largo Y mi amigo Me dice Tenemos que moverlo En fe Alguien de nosotros Le falta fe Y yo le dije No es él Porque ya está muerto Y mi amigo Me dice Lo que tenemos que hacer Es levantar el cuerpo Y moverlo Como si estuviera vivo Vamos a hacerlo entonces Lo sacamos de la mesa Lo sostuvimos Y brincamos por el cuarto En el nombre de Jesús Sánate De hecho fuera Espíritu de muerte Y lo estuvimos brincando Por todo el cuarto Al cuerpo Hasta que nosotros Nos cansamos Entonces lo pusimos Contra la pared Y nosotros salíamos De él Y él empezaba A caerse El cuerpo Lo pusimos De nuevo En contra de la pared Te ordeno Que vivas Y nada sucedió De pronto Después de 45 minutos Nos rendimos Lo agarramos Lo hicimos brincar Un poquito Contra la mesa Y lo pusimos Sobre la mesa Y nos fuimos Para el segundo piso Totalmente abatidos Porque nada pasó Y su viuda Nos dice ¿Todo está bien? Le dijimos No Todavía está muerto En mi país Cuando algo no está bien Te hacen una tacita de té Así que nos dicen Necesitan un té Eso los va a confortar Ok Ok Así que nos hace el té Estamos abatidos Nosotros Ella solamente nos mira Cuando de pronto La escuchamos arriba En el segundo piso Boté el té Por todo lado Yo dije Dios está vivo Así que corrimos Hacia arriba Y al cuarto Nadie está en la mesa Ahora Sí Y vemos que el cuerpo Está en el piso Evidentemente No lo habíamos colocado No lo habíamos colocado Bien sobre la mesa Así que cargamos El cuerpo Y lo ponemos Sobre la mesa Vinimos para el segundo piso Perdón Primer piso Vamos al primer piso Y su esposa nos dice Sabían que ya tenía 91 años de edad ¿No? We're 16 What do we know? Teníamos 16 años ¿Qué sabemos? He's 91 Tenía 91 He's lived his life Ya vivió su vida He's going home To be with Jesus Se fue a casa Con Jesús And we're trying to stop it Estamos tratando De evitar Que vaya a casa 91 I mean 91 Y luego su esposa Nos mira Y nunca me olvidé De esto Nos dice Niños Ella tenía 90 Cuando tienes 90 Y los chicos Son de 16 Son niños Nos miró de frente A los ojos Y nos dijo Nunca se rindan Haciendo esto Nunca se rindan Haciendo esto Porque algún día Sucederá Vamos Aleluya La Biblia nos dice En Mateo 10 8 Sanar a los enfermos Limpiar los leprosos Resuciten a los muertos Echen fuera demonios Porque de gracia Recibiste De gracia Dar Vamos Eso es lo que la Biblia dice No me digas Que no sucederá No me digas Que no puede suceder Porque la Biblia lo dice Y yo lo creo Y eso es todo Ha sucedido Estaba en una cruzada Haciendo una cruzada En Tijuana, México Estaba en un estadio Grande de box Y estoy predicando El Evangelio Y de pronto en la multitud Veo personas Por encima de su cabeza Pasando un cuerpo Y lo ponen En el estrado Y luego descubrí Que habían algunos Doctores y enfermeras Ahí Arrodiando el cuerpo El hombre estaba muerto Estaba ahí tirado Y mientras estoy predicando Miro el cuerpo Y el doctor me dice Yo entendí Me dijo que ya murió Así que yo no paré La predica Ni fui para él Solo miré al cuerpo Y dije Hecho fuera El espíritu de muerte Y ordeno vida En el nombre de Jesús Y seguí predicando Y luego de un minuto El hombre se para Y fue Milagrosamente resucitado Aleluya No me digas Que no se puede Estaba en una iglesia En San Diego En donde yo pastoreaba Y uno de nuestros miembros Me llama un día Y me dice Mi esposa está en el hospital Pastor Y ella puede morir En cualquier momento Necesito que vayas Para allá ahora Y yo le dije Voy a ir para allá Hombre Así que estamos En el hospital Y pusimos manos Sobre ella Yo estaba al lado Sentado de ella Al pie de su cama Con las máquinas allí Un par de enfermeras Trabajando en ella Y de pronto La máquina Hace un bip De estos que Ya te das cuenta Que está muerta Y él me mira a mí Y yo lo miro a él Y le digo No vamos a dejar Que esto suceda Así que nos paramos Y empujamos A las enfermeras Y echamos fuera El espíritu de muerte Y ordenamos La vida de Dios Que venga en ella Y de pronto La máquina Empieza a sonar De nuevo Las enfermeras Nos dicen ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo te entrenaron Para hacer eso? Yo le digo Está en la Biblia Dice que podemos Levantar muertos Y eso es lo que Acabamos de hacer Vamos Aleluya Ha pasado En otros lugares Hijos No se rindan Porque sucederá Algún día Sucederá Algún día Sucederá Algún día Mi mamá Entró al ministerio Por completo Después de que yo Entré al ministerio En mi país De Nueva Zelanda Algunos que ya son mayores Entenderán A quién me refiero A ella le decía De apodo La Katherine Kulkman De Nueva Zelanda Ella había leído Todas estas porciones De la palabra Que hablaban De sanación Todas estas escrituras Que decían Sobre la autoridad Que Dios nos ha dado Ella había leído Todos los versos Que dice Que Jesús Había ido A la cruz No solamente Por nuestro pecado Sino por nuestra sanación Y en su tiempo De oración Día por día Semana por semana Mes por mes Le dice a Dios Ella ¿Estás seguro Que puedes hacer esto? Y un día Dios le contestó You'll never know Until you try it Y le dijo Nunca sabrás Hasta que intentes Vamos Aleluya ¿Sabes en qué empezó Ella empezó Ella a hacerse famosa? Ella empezó Con algo poco No estaba segura Así que empezó Primero orando Por animales Mascotas Por perros Y gatos Luego los granjeros La llamaban Para que ore Por su ganado Por sus caballos Y un día Dios le dice Si puedo hacerlo Por los animales Lo puedo hacer Por cualquier persona Así que empezó Ella a orar Por el enfermo Y gente Se sanaba Y toda la nación Porque ella Oraba sanación Para ellos No te sientes Ahí y me digas Que no se puede Dirás Nunca lo he visto Suceder Pero nunca has Ministrado Has intentado Para que a alguien Le suceda esto Yo creo que sucederá Si lo haces Yo he orado Para que a esas personas Les ocurra Mi esposa y yo Kathy Fuimos a Australia Por cinco semanas Yo me refiero A eso como Casa Pero en verdad Es donde Solíamos vivir Esta es mi casa Ahora Y prediqué En nuestra iglesia La que nosotros Asistíamos Cuando estábamos allá Una mujer Y una mujer Se acerca a mí Después del servicio Y me dice ¿Recuerdas Pastor El último sermón Que predicaste En esta iglesia? Yo le digo Yo recuerdo Haciéndolo Pero es todo Lo que recuerdo Y ella me dice Tú oraste Por mí Pasó Me cargaron A este edificio Yo había perdido Como 40 kilos De peso Estaba tan mal Del cáncer Que me pararon Todo el tratamiento De quimioterapia Los doctores me dijeron Alístate a morir Y tú me dijiste Esto Pastor No te alistes A morir Alístate A vivir Porque la palabra De Dios dice Impongan sus manos Sobre enfermos Y sanarán Y le dije Voy a poner Mis manos Sobre ti Y echar fuera Este espíritu De cáncer De tu cuerpo Y ella me dijo Y luego te fuiste Pastor El próximo día Dos días después Fui a mi cita Con el doctor Algo regular Que tenía que hacer Y me dice Has aumentado De peso La mayoría De gente No quiere Escuchar eso Pero ella Si quería Y el doctor Le dice Te ves muy bien A ver Vamos a hacerte Unos exámenes Y encontraron Que ella Era libre Completamente Del cáncer Catorce meses Después Ella me está Contando Toda la historia Poco más de un año Atrás Poco más de un año Atrás Estábamos en un restaurante En La Molina Había un equipo Que había venido Por un viaje De misiones Corto Y nos invitaron A sentarnos Con ellos Me estaban preguntando Todo tipo De preguntas Había una jovencita Ahí Pienso yo Que tendría Entre 21 23 Era una jovencita Muy muy joven Yo recuerdo Que había algo En ella Que la hacía Diferente A todos Sus padres Habían sido Misioneros En Kenia Y me dijo Esto Ella Me dijo Pastor Después de todos Tus años En el ministerio Yo le dije No estoy tan viejo Luego Me dijo ¿Cuál es Entonces El consejo Un solo consejo Que me puedes dar A mí En el ministerio Y yo paré Por un momento Y luego Le dije Esto La miré A los ojos Le dije Esto es Nunca Te rindas Nunca Te rindas Vas a tener Razones Para querer Rendirte La gente Tratará De convencerte De que te rindas El diablo Te dirá De que te rindas Pero nunca Te rindas Don't ever Give up Nunca Te rindas Everybody Shout it again Out super loud Please Todo mundo Grítelo A todo pulmón Nunca Te rindas Cuando yo digo A todo pulmón Digo Les he escuchado A ustedes Cuando Perú Le hizo un partidazo A Argentina En Argentina Yo estaba acá Mirando el partido Y yo nunca había Escuchado Gente gritando Tan fuerte En la iglesia En mi vida Así que quiero Que lo grites Con el mismo Vigor Y voz alta Que gritaste Por Perú Don't ever Give up Nunca Te rindas Nunca Te rindas Wow Yeah Let's say it again A ver De nuevo Don't ever Give up Nunca Te rindas Nunca Te rindas Shout it again Please One more time Nunca Te rindas Yes Muy bien Pastor Al Dirás Pastor Al Have you ever Had reason to give up Alguna vez Has tenido Razón Para querer Rendirte Absolutely Por supuesto Que si Pero no me estoy Rindiendo Vamos Aleluya Inclinemos Nuestros rostros Cerremos Nuestros ojos Nadie Estén moviéndose Por favor Nadie Estén mirando Alrededor Nadie Estén hablando A menos que lo Tengas que hacer Esta noche Quiero orar Por el milagro Más grande Que le puede Suceder A un ser humano Es el milagro De Jesucristo Viniendo a la vida De una persona Y limpiando Todos sus pecados Me dirás ¿De qué hablas Pastor? Cada ser humano Que ha nacido En este mundo Ha venido Heredando Una naturaleza De pecado Por causa De la caída De Adán Y Eva You Me And everybody Else Usted Yo Y todo Mundo But tonight Pero esta noche I want you To know Something God said I'll not Leave you Like that I will make A way Of escape For you So his son Jesus Went to the cross Así que su hijo Jesús Fue a la cruz And on the cross He took the sin Of all mankind Upon himself Y en la cruz Él se llevó El pecado De toda la humanidad Sobre sí mismo And he said If you'll open up Your heart Y él te dice Esta noche Si abres tu corazón Make a choice A decision Si haces una decisión Una elección To invite me Into your life De invitarme A tu vida I will come in Yo entraré a ti And I will wash All of your sin away Y lavaré Todos tus pecados And I'll be Connected to you Y estaré Conectado a ti And you Will be Connected to me Y tú Estarás Conectado A mí Pero tienes que Hacer la decisión No solamente Sucede Porque sí Ir a la iglesia No hace que esto suceda Viviendo una buena vida No te hace Pues requiere Una decisión Una elección Y esta noche Me gustaría Tener el honor De orar Por hombres Y mujeres Jóvenes Y adultos En este hermoso Auditorio Para que Jesús Entre a su corazón Y su vida Y lave Todos sus pecados Todo lo que quiero que hagas Mientras todos Seguimos con la cabeza Agachada Y ojos cerrados Es que me indiques Que quieres que yo Ore por ti Y todo lo que necesitas Hacer ahora No importa Qué tan joven Seas O qué tan mayor Seas No importa Si nos estás visitando Por la primera vez O ya has venido Antes O si incluso Ya vienes aquí Regularmente O alguna otra iglesia Para que podamos Orar por ti Esta noche Simplemente te pediré Que levantes Tu mano Bien en alto Lo levantes Bien en alto Que me dejes verla Y luego la bajas Empiezo a ver manos En todo lado Hombre En todo el En todo el auditorio Allá atrás En los balcones Aquí y aquí Aquí a la derecha Pueden ya bajar Sus manos Si no habías Levantado tu mano Antes Esta es una segunda Oportunidad Puedes levantar tu mano Si no habías Levantado tu mano Ahora puedes levantarla Si 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 Ahí atrás De la tribuna Aquí también Allá también Dios les bendiga Dios les bendiga Nunca había visto Tantas manos levantadas Aquí una noche Ahora iglesia Pongámonos de pie Todos Tonight Esta noche Vamos a orar por ti Para que Jesús Venga a tu vida Y limpie todos tus pecados Para que se convierta En tu salvador Y esto es como lo haremos Muchas personas Han levantado su mano Así que el pastor Orará primero Yo traduciré al español Y todo mundo repite Después de mi iglesia Ustedes también Y las personas Que levantaron la mano Super, super bullicioso Yo quiero que el diablo Sepa que hoy día Perdió aquí En Lima, Perú Amen Amén Ok, let's pray Dear Lord Jesus Querido Señor Jesús Why don't stop Let's do it real loud Vamos a hacerlo A todo pulmón Dear Lord Jesus Querido Señor Jesús I come to you tonight Vengo a ti esta noche And I ask you to come into my heart and life Y te pido que vengas a mi corazón y mi vida I confess to you tonight Te confieso esta noche That I am a sinner and I need you Que soy un pecador Que soy un pecador Y te necesito Wash all my sin away Lava todos mis pecados I thank you now Lord Jesus Gracias Señor Jesús That you are hearing and answering my prayers Sé que escuchas y respondes mi oración You are now washing my sin away Ahora estás lavando mi pecado You are now coming into my life Ahora estás viniendo a mi vida You are now becoming my Savior Ahora eres mi salvador And I am now being connected to you Y ahora estoy conectado a ti I thank you Jesus Gracias Jesús I praise you Jesus Te alabo Jesús Amén Dale a Jesús tu mejor aplauso Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado estaré Y en tus manos estaré Tú eres fiel Y en ti confiaré Y en ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Y en tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Yo sé que tú Vuelves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Vamos una vez más En ti En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Tú siempre has sido bien Si tú has hecho esta oración por primera vez En esta noche En esta noche Lo que acaba de suceder Dice la Biblia Que aquel que cree en Jesús Y lo recibe en su vida Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios Si tú has hecho esta oración por primera vez A partir de ahora por siempre Tú eres un hijo Una hija de Dios Dios estará contigo desde ahora por siempre Y te vas a dar cuenta como Dios va obrando Solamente te pido un favor En un momento más Vamos a terminar esta reunión Cuando acabe esta reunión Saliendo por esta puerta a mi izquierda Hay un toldito Con un cartel que dice Sala de bienvenida Ahí tenemos un regalo para ti De parte de nuestro pastor Pastor Robert Es un regalo que te va a ayudar A seguir creciendo en Dios No te vayas sin pedir este regalo Y también puedes preguntar Por la clase Crecer ¿Qué es la clase Crecer? Es una clase que te va a ayudar A conocer más de Dios Más de la iglesia Tener respuestas a preguntas Que seguramente tienes Conocer más de la Biblia Ahí mismo pregunta Por la clase Crecer No te vayas Sin visitar la sala De bienvenida Pero en esta noche Yo quiero hacer algo Y quiero tomar un tiempo de orar Creo que la palabra Que ha traído en esta noche Pastor Al No es casualidad Hay personas dentro De nuestra casa De nuestra familia Hay muchos que conocemos También seguramente Muchos que no conocemos Que están pasando Por alguna batalla César Alguien que amamos De la casa Está en el hospital En una batalla Y necesita ser operado Una batalla contra el cáncer Fanny Fanny Alguien también Amada de la casa Está esperando noticias De un posible Diagnóstico Negativo Si Dios Lo hizo El mismo Dios Que lo hizo Lo hará Una vez más Él sigue Teniendo el control Podemos confiar en Él Pero si tú En esta noche También estás Batallando con algo Una enfermedad Un diagnóstico Una adicción Algo que has tratado De que cambie Y cambie Y luchando Si Dios No lo ha puesto En tu vida No tienes por qué Acostumbrarte A tenerlo En tu vida Si Dios No lo ha puesto En tu vida Dios puede Cambiarlo Y obrar En cada circunstancia Es más Si tal vez Conoces Alguien Que no está En esta noche Aquí Tú puedes También orar Así como Jesús Oró Por el siervo Del centurión No estaba Con el siervo Pero mandó Una palabra De sanidad Y el siervo Fue sanado Es más Si tú nos estás Viendo por internet Ahí donde estás Si necesitas Sanidad Ahí donde estás También Toma un tiempo De orar Por ti Si estás pasando Una temporada Difícil Pero también Por alguien Que tal vez De la familia O alguien Que tú conoces Si tú Estás pasando Por algo Una enfermedad Una dificultad Algo Levanta tu mano Ahí donde estás Es solamente En señal Diciendo Dios Estoy aquí Y confío Más en ti Más en tu palabra Que en la circunstancia Si tú No lo has puesto En mi vida No tengo Por qué Acostumbrarme A que esté En mi vida Si hay algo En tu vida Que Dios No lo ha puesto No te acostumbres A convivir Con eso Porque el mismo Dios Que lo hizo Es el mismo Dios A quien nosotros Oramos En esta noche Señor En esta noche Creemos Que tu palabra Es verdad Creemos Creemos que lo que tú Has prometido En tu palabra Es verdad Creemos que tú Eres el mismo Como tú Lo has dicho Tú eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Tú eres el mismo Que sanó Eres el mismo Que sana Y eres el mismo Que sanará En el futuro Señor Yo te pido Por cada persona Aquí Que tiene cada mano Levantada Señor Tú eres un Dios Que va obrando Creemos en ti Confiamos en tu palabra En el nombre de Jesús Sanidad sea hecha En este momento En el nombre de Jesús Cualquier cadena Cualquier cosa Que tú no has puesto Sea sacada Sea rota En el nombre de Jesús Oramos por César Que en este momento Está batallando En el hospital Mandamos una palabra De sanidad En su cuerpo Cuerpo obedece La palabra De Dios Sanidad Es nuestra Promesa Oramos por Fanny Que todo diagnóstico Sea una sorpresa Para los doctores De que ella está Absolutamente sana En el nombre Que está por encima De todo nombre Oramos Y cantamos Alabamos a Dios Agradecemos Por lo que Él va a hacer Por lo que Él está haciendo Vamos iglesia Levanta tus manos Levanta tu voz Una alabanza De agradecimiento Porque Dios Porque Dios es un Dios bueno Levanta tu fe Activa tu fe Activa lo que Dios Ha puesto en ti La autoridad Que Dios Te ha dado Como hijo Como hija Actívala Alaba a Dios Levanta tus manos Cantemos Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Nueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Nueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Nueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Vamos iglesia Hale un grito Cualco a despertar A tus ojos mirar Late mi corazón Junto a ti Nada te encontrará Nada te encontrará Ni el cielo Te encontrará Y nada podrá Te encontrará Tu amor Tu amor es real Tu amor es real Nunca me fallará No fallará No fallará No fallará ¡Uoh! ¡Oooh! ¡Uoh! ¡Oooh! ¡Uoh! ¡Uoh! Tu amor es real, tu amor es real En tu corazón me encuentro en ti No me dejarás, soy tuyo, soy tuyo Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará Y no estoy con dos, es capaz tu amor, tu gran amor Es el servicio que nos deja, llena de servir a mi corazón En mi Jesús estoy libre, tu amor es real, tu amor es real Es el servicio que nos deja, llena de servir a mi corazón En mi Jesús estoy libre, tu amor es real, tu amor es real Me voy a despertar, ya tu son por tu vida En mi Jesús estoy libre, tu amor es real Junto a ti Junto a ti Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Número 7 Iglesia Que tengan un increíble Que tengan una increíble semana Dios los bendiga No se olviden el sábado Tenemos evolución A los que nos ven por web Bendiciones, chao Bendiciones, chao